¿Qué es el Congreso de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social? ¿Qué es el Congreso de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social? ¿Qué es el Congreso de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social? ¿Qué es el Congreso de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social? ¿Qué es el Congreso de la Secretaría de Trabajo? ¿Qué es el Congreso de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social?